Hola Shalom So vamos a empezar aquí Libro de Jonás 2 y 1 Jonás 2 y 1 Entonces oró Jonás a Yeháhuo su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Invocaré Toman en cuenta que él está En el vientre del pez Dice y dijo Invoqué en mi angüistia Que no hablamos en el Último video Que el Seol es un lugar de Angüistia, de tribulación Un lugar bajo Dice Invocaré mi angüistia A Yeháhuo y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé y mi voz Oíste So obviamente Jonás no estaba En el infierno a donde ustedes Hoy en día dicen Él estaba dentro del Seno De la vientre del pez So él estaba en un lugar De adversidad Estaba en un lugar De angüistia Eso es lo que De eso habla You know Voy a continuar Es Eclesiastes 12 Y 7 You know Porque voy a probar Por las escrituras Que pasa Cuando alguien muere Man You know Este es claro Lo que pasa Pero la gente En vez de leer Las escrituras Deciden A A A A tener fe En fábulas So Eclesiastes 12 Y 7 Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelve A Yeháhuo Que lo dio So eso es lo que pasa Cuando uno muere El cuerpo Regresa a la tierra Porque Como hizo Adán Desde el principio De la tierra Adán fue Hecho de la tierra Y así fue hecho Su carne So el polvo El polvo Vuelve a la tierra Como era De ahí vino Right Y el espíritu Vuelve a Yeháhuo Que lo dio So todo regresa A donde Era primero No va a un infierno Y aquí No habla De un requisite Que tienes que hacer Bueno o malo Para que el espíritu Vaya al señor Eso no dice You know Aquí en Hope Vamos a Probar el punto más Hope 3 y 11 Otra vez Hope estaba En una Una You know Otra vez Para Probar el punto De la Adversidad Hope Estaba en Adversidad Aquí Y que Estaba diciendo Él estaba en Angüistia Eso que dijo Aquí Hope 3 y 11 ¿Por qué no Murí yo En la matriz O Expire a salir Del vientre Right Él está diciendo Hey ¿Por qué no You know You know Me murí Este Antes de Nacirme Así Tanto Angüistia Tenía Jacob Que deseara Murir Dice ¿Por qué me Recibieron Las rodillas Y aquellos Pechos Para que Mamase Right Pues ahora Estaría yo Muerto Y reposaría Y entonces Tendrá Descanso Right No dice Que va a ir A un infierno Y no Y a la gente Que dice Oh Porque Hope Era Era recto Vamos a Continuar a leer A ver ¿Qué dice? 14 Con los reyes Y con los consejeros De la tierra Ey No todos los reyes Son justos No todos los consejeros Son justos Que Edifican Para Para sí Ruinas Right O con los príncipes Que pusieron el oro Que llenaban De plata Sus casas Dice ¿Por qué no fui Escondido Como abortivo? ¿Por qué no fue Abortado? Como los Pequeñitos Que nunca Vieron la luz Dice Allí Los impíos Dejan De perturbar So Cuando mueren Cuando el espíritu Se regresa A Yahweh Para Shem Yahu Shai Ahí mismo Los impíos Dejan De perturbar Y allí Descansan Los que Agotazan Fuerzas Dice Ahí también Reposan Los cautivos Y oyen La voz Del capataz Dicen Los cautivos No oyen La voz Del capataz Básicamente Está hablando Del opresor El que oprima Aquí es Claro Y Jehov Es un hombre Recto Un hombre Recto Que Dijo Que Escapaba Del mal Men 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 You know Que El escapaba Del mal Men You know El huía Del mal So El tenía Buen Juicio Men Bien Bien Inteligencia Men El tenía Entendimiento Men El era un Hombre recto Para que El diga Esto El Sabía Lo que Estaba Hablando Men So No No hay Un lugar De infierno Donde Cuando te Mueres Te vas Y te Quemas Para siempre Men Eso es Contrario De las Escrituras Men Eso Esa 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 Es una Mentira Una Fábula De los Griegos Men Y Al fin Del día Usted Están Siguiendo Una Fábula De los Griegos Men Vamos A Continuar Este Es el Libro De Apocalipsis 6 Y 8 Dice Miré Y Aquí Un Caballo Amarillo Y El Que Lo Montaba Tenía Por Nombre Muerte Y El Hades Le Seguía So Como Es Que El Infierno Va A Seguir Va Cualquiera A Cualquiera Cosa Supuestamente Hades Es un Lugar No De Este Caballo Está Hablando De La Muerte Y Las Pestelencias Las Adversidades Un Tiempo De De Gran Angüistia Y Esto Es Lo Que Va Por Venir A Este Lugar Muerte Y El Hades Le Siga Y Le Fue Dada Postestar Sobre La Cuarta Parte De La Tierra Para Matar Con Espada Con Hambre Con Mortandad Y Con Las Fierras De La Tierra Es Imposible Que Un Lugar Debajo De Tierra Sigue Sigue Siguiese A Cualquiera Cosa No Eso No Va Pasar Eso Esta Hablando De Tiempo De Angüistia Extremamente Y Es Lo Que Es Por Venir Otra Vez Cortando Ese Fábulo Del Infierno Aquí Encontré Una Escritura Que Si Dice Infierno Dice Segunda De Pedro Dos Y Cuatro Porque Si Yahawo No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Sino Que Arrojándolos Al Infierno Los Entregó A Prisiones De Obscuridad Para Ser Reservados Al Juicio Y Esa Otra Escritura Que Usan Para Probar Que Bajaron Satanás Del Cielo O Dichos Ángeles No Leímos En Isaías 14 En El Primer Video Que Cuando Cayó Del Cielo Estaba Hablando De Babilonia Que Cayó De Su Altura Y Se Bajó Como Todas Las Otras Naciones Y Está Hablando De Un Barón So Aquí Cuando Está Hablando De Los Ángeles Que Pecaron Este Y No Está Hablando De De Desde Desde El Principio Cuando El Pecado Entró Al Mundo Y Empezó A Saber El Mundo Del Bueno Y El Mal Cuando Sabieron Del Mal Este De Um Slacky Cuando Salieron Sabieron Del Mal Este Entró Todos Los Males Y Al Fin Del Día Cuando Vas A Esta Palabra Infierno No 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 Es la Misma Palabra De Del Seol Man Ese es Hell Aquí Hell Es 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 la Palabra Uh Tartaro Strong's G 5020 Tartarao 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 You know Y Vamos a Leer Aquí You know Para Ver You know Diablo Man You know Porque Amen Aquí En esta Definición Te prueba Que Este Este Lugar Que Ustedes Creen Que Es El Infierno Solamente Es Una Es Una Fábula De Los Griegos Dice El Nombre De La Tierra De Región Subterránea Triste O Oscura Considerada Por Los Antiguos Antiguos Griegos Como La Morada De Los Malvados Muertos Donde Reciben El Castigo Por Sus Malas Acciones Responde Ajena De Los Judíos You Know Pero Pero Apenas Leímos En Job 3 Y También Eclesiastes 12 Y 7 Que Pasa Cuando La Gente Muere So Ese No Es Una Creencia De Los Verdaderos Judíos Esa Es Una Creencia De Los Antiguos Griegos Los Griegos Salieron Con Esta Doctrina No No Los Hebreos Judíos No Los Verdaderos Israelitas Ellos No Creían En Esto Esa 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 Fábula Griega Y Aquí Te Está Diciendo Bien Claramente Está Diciendo Y Al Fin Del Día El Terratoro Aquí Dice Que Era Un Lugar A Donde La Gente Iba Captiva A Tartaros Ese Era Un Lugar Otra Vez Prueba El Punto Que Este Infierno Está Hablando De Un Lugar De Aflicción Por Si También Una Captividad You Know So Amen Eso Es Claro La Escritura Nunca Habla De Este Lugar Debajo Del Cielo Debajo De La Tierra Es Por Eso Es Importante Entrarte A Las Palabras Y Leer La Escritura Por Ti Mismo Porque Hay Puras Mentiras Aquí Afuera Que Están Mintiendo De La Biblia Empujando Fábulas Y Mentiras Del Señor Y Su Doctrina So Voy a Concluir Aquí Con Mateos Diez Y Cinco Dice Entonces A Estos Doce Envio Yehawashai Les Dio Instrucción Diciendo Por Camino De Gentiles No Vayas Y En Ciudades Samaritanos No Entréis So El Señor Dijo Que No Los Vayamos Por Los Caminos De Los Gentiles Me Y Esta Doctrina De Del Infierno Debajo De La Tierra Es De Los Griegos Me Es De Los Gentiles Conceder Por Los Antiguos Griegos Es Una Doctrina De Ellos No Vayas En El Camino De Ellos Que Es Mentira También Nos Dice Aquí En Jeremías Dieci Uno Oí La Palabra Que Yahawah Ha Hablado Sobre Vosotros A Casa De Israel Así Ha Dicho Yahawah No Aprendáis El Camino De Las Naciones Ni De Las Señales Del Cielo Tengas Temor Aunque Las Naciones Lastema So No No Aprendes No Aprendáis El Camino De Las Naciones Y Ustedes Dichos Cristianos Es Lo Que Exactamente Lo Que Están Haciendo Y Si Continúan En Doctrinas Así Es No Entraron A La 100% Verdad De Y Según La Biblia Según Según Las Sagradas Escrituras Y Es Por Eso Van A Recibir Ese Juicio De Muerte De Muerte You Know So Para El Electo Ojalá Esto Fue Edificado Edificante Otra Vez Quiero Concluir Por Dar Toda Honra Y Gloria Doble Honores A Los Apóstoles De La Gran Piedra Molino Que Reinan Bien Y Nos Enseñan Bien Y Shalom El Electo Los Vemos Para La Otra Shalom Ya Mero Salimos De Aquí